Alejandra da su casco de la patrona a Paloma para competir, ¿está bien eso? Eso no se puede. Aportas de la eliminación. Lo voy a hacer lo mismo que hace Rafael. Vengo yo para que usted no te explico, Parro, y mande toda la participación. ¡No, no, no! Entonces está suspendido hasta que te feine. Suspendido, Patricio. Señor Rafael Cardoso, la producción general ha determinado que a partir del día de hoy, usted, debido a que los competentes no tienen capitán, será el capitán de los competentes. Hoy, 7 de la noche. Habrá cambios radicales en el programa. E.E.G. El Clásico.